Te esconde detrás del fuego Un veneno que te va matando Poco a poco deja un dolor Con sus pétalos tan coloridos Que seduce y niebla la razón Y con sus espinas camufladas Luego te perfora el corazón Ni los brujos, ni los cirujanos Tienen pura parte de padecer Que te aboga y que te quita el sueño Y que te despoja de tu ser Y que te despoja de tu ser Lleva al canto sangre de verdad Al tomarla el alma se despierta Ya alucina de felicidad Luego te visitan las serpientes Te levantan y te hacen volar Pero cuando salen por la boca Duele tanto que hay que vomitar Y los brujos, ni los cirujanos Tienen pura parte de padecer Que te aboga y que te quita el sueño Y que te despoja de tu ser Solo el tiempo hará que me acostumbre A vivir con esta enfermedad Y así como quedan cicatrices Su recuerdo no me dejará Su recuerdo no me dejará Su recuerdo no me dejará Y así como quedan cicatrices Y así como quedan cicatrices Su recuerdo no me dejará Gracias.